¿Qué es la vacunación de la población? Las vacunas no protegen 100% y quiero que entiendan que la idea de la vacuna no es disminuir la infección, sino es disminuir el impacto de la infección, es decir, disminuir hospitalizaciones y muertes por COVID. Ese es el objetivo de la vacuna. A veces la gente se queda y dice, no, me vacunaron y me enfermé. Sí, pero lo que queremos es que sea una enfermedad leve, máximo moderada, que no nos genere complicaciones. Y eso significa que tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas de protección. Como memoria, como mnemotecnia, las tres M. Mascarilla, es decir, tapabocas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social. Por favor, no tengan una falsa sensación de seguridad. El COVID no se ha ido. En este momento hemos disminuido el número de casos, pero no vamos a ser diferentes al resto del mundo y seguramente vamos a tener un nuevo pico. Esperamos no tan complicado como el anterior, pero eso depende de nosotros, de nadie más. Hospital Regional de Moniquirá, comprometidos con su salud.